Y bueno, como usted bien lo decía, hoy se refleja algo muy importante para nosotros. Hace unos días, el semana pasada fue el Día del Trabajador Rural en general y ahora específicamente es el Día de la Mujer Rural, ¿no? Aquella mujer, bueno, que aprovechamos para darle un saludo, que es el pilar de la familia, ¿no? Que también a veces trabaja a la par del compañero en las actividades rurales. Y bueno, que pasen un muy lindo día. Y le paso también comentarle que estamos acá preparando en la seccional de UATRE, de Monterrico, junto a la compañera de la Red de Mujeres, un sorteo. Un sorteo que vamos a dar el tiempo para que los compañeritos se registren a partir de la temporada para que todos participen, todos los compañeros afiliados a UATRE, esta seccional, que tenga, se va a inscribir con el recibito de sueldo y el DNI, ¿no? Que el recibo de sueldo tiene que ser de esta temporada, digamos, de julio, agosto, septiembre, en adelante. Bueno, justamente, si los compañeros todavía recién, algunos van a ingresar porque también se van a desflorar. Y el sorteo, decían nuestras compañeras, que va a ser para la primera semana de noviembre, ¿no? Cosas que tengan tiempo, todas estas semanas, todos estos días, hasta fin de mes, para que se acerquen. También ya vamos a estar pasando los números y muchos compañeros, también tienen números las compañeras por WhatsApp, también se pueden inscribir, si son una zona rural, un poquito alejada, que no pueden llegar, se pueden inscribir también por WhatsApp. Bueno, por último, dejar justamente UATRE, UFERA, un saludo por el Día de la Madre, a todas las mamás de la ciudad de Monterrico y de la provincia también. Sí, a todas, a todas las mamás, ya, digamos, este saludo por el Día de la Madre, el domingo, que para mí el Día de la Mamá tendría que ser todos los días, como siempre uno dice, ¿no? Y bueno, todo aquello que tienen la suerte y la bendición y la gracia de Dios de tenerla todavía, bueno, que no dejen de disfrutarla ni un minuto, de visitarla ese día, todos los días, bueno, y aprovecharla, ¿no?, al máximo que el compañero, los vecinos, amigos de Monterrico, del departamento, de la provincia, bueno, y que pasen un lindo día todo aquello junto a su madre, ¿no? Y bueno, y un saludo acá de toda la comisión, de todos los compañeros que trabajamos acá en esta institución para beneficiar a los trabajadores y bueno, un saludo va de todos. Gracias.